Derechos humanos y ambientalistas están de luto en Centroamérica. En Guatemala fue asesinado Luis Arturo Marroquín, de 47 años, un líder campesino quien recibió varios impactos de bala por la espalda. Marroquín era defensor de los derechos humanos y miembro del núcleo central de la dirigencia campesina, donde trabajaba como coordinador político. El Comité de Desarrollo Campesino de Guatemala responsabilizó al presidente Jimmy Morales del ataque contra el ambientalista, porque él públicamente en un discurso la semana pasada, trató de afianzar odio y resentimiento contra la organización, en vez de buscar la unidad del pueblo, según dice el comunicado de los campesinos guatemaltecos, quienes además piden que se investigue a fondo las causas del suceso. En Honduras, la policía confirmó que sicarios asesinaron a Cecilio Figueroa, un dirigente social que defendía una zona protegida de su país en el pulmón vegetal conocido como La Tigra, donde se oponía a que le quitaran a los indígenas sus tierras ancestrales, para la construcción de un complejo habitacional. Con este último caso, Honduras sigue siendo el país más peligroso del mundo para los ambientalistas y defensores de los derechos humanos, en donde casos como el de la activista Berta Cáceres aún no han sido resueltos.